Lucas 24 del 35 al 48 Reconocer al resucitado Y lo primero que vemos es al partir el pan El resucitado lo reconocemos en la Eucaristía Y es por eso que estamos invitados a ir cada domingo a misa No por un cumplimiento, ni por un precepto, ni por una ley o por un mandato Es más ello, es mucho más que eso Es por ir a encontrarme y reconocer al resucitado, el que me da vida Al Señor de mi vida Por eso darme cuenta cada domingo que Él está vivo y que vive en mí En mi comunidad, en mi gente, en mi vida Eso es el cambio, porque Él está aquí con nosotros Y está la grandeza del cristiano, de reconocerlo, de animarse Pero también está esto de la comida Y Jesús hace comunidad, genera familiaridad Y es de una manera distinta la religión Porque te enseña que la vida hay que compartirla Partir mi pan con el otro Compartiendo la vida se vive Se entiende que vivir en otro y con otros Ayuda a sacar dudas de todos y de los otros Por eso viví con otros Compartí la vida con otros Hacé familiaridad desde, con y para la iglesia Y por último, alegría y admiración Hoy pedí a Jesús tener alegría Admirá, viví Porque vos sos de Cristo y Cristo está vivo, resucita Y Él resucita con vos y vos resucitás con Él Por eso resucitá, resurgí Volví a encontrar esa chispa a la vida Porque vos podés dar mucho Tenés esa gracia de vivir Y seguir admirándote de vivir la vida Porque con vos se puede lograr mucho En la vida de otros y con otros Que Dios te bendiga, te acompañe En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hasta el cielo no paramos Cuídate ¡Gracias!